Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de ex pareja. Primera quincena de junio, en este caso te tocó a vos Virgo. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Para eso seguimos utilizando la baraja egipcia. Completamos con baraja, raider, guay, holograma, sacamos consejos del tarot, y una gema para tu primera quincena de junio. ¿Sí Virgo? Ok, vamos a empezar. Te recomiendo que veas el vídeo anterior, te lo voy a pinchar ahí arriba. Y si tu luna y ascendente y Venus son Virgo, este vídeo es para vos. Muy bien. Desplegamos con Raider White. Aprovecho este momento para comunicarte que si querés una lectura privada podés ingresar en mi página web www.supernova-delmediotarot.com Sacamos primero una gema o amuleto para esta quincena. Gema de tierra, la maraquita, primer quincena de junio, número 26. Ahí tenés la posición para meditar, yoga. Igual si se ve bien. Y ese es el chakra a mejorar, ¿sí? El que está acá en naranja. Para meditar, para mejorar, para sanar, para trabajar. Vamos a dejar acá. Muy bien. Así que la maraquita. Desplegamos con Raider White. Un poquito más. Ahora sí. Sacamos para abajo. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Muy bien. Acá tenemos las cartas. Ahora vamos a sacar por último las hoyos Zen. Acá vamos a sacar un montoncito de acá, dos de acá, unos de acá. Ahí tenemos info full. Las vemos al final. A ver qué queda en el fondo. Lectura la plenitud. Se ve que se ve que se ve que se ve que se ven en tiempos buenos para vos, Virgo. Colocamos acá. Bien. Vamos a empezar con la interpretación, ¿sí? Primero y principal, dejame decirte que te salió una gema que está buenísima, una gema de tierra, así que se ve que vas a tener una quincena donde muchos mensajes que recibas o situaciones que aprendas van a ser con los pies sobre esa tierra, ¿sí? El número es el 26, la malaquita, habla sobre Júpiter, así que si tenés conexión con este planeta, es la piedra para vos. A ver, mensaje, dice que aunque vivamos una vida tranquila y rutinaria, cada momento parece intenso y venturoso, o sea que estás viviendo la vida como tiene que ser, a pleno, ¿sí? Tema de meditación, redescubramos las sensaciones de la niñez, a trabajar también parece sobre eso, y los poderes que tiene esta gema mejora nuestra expresión verbal, ¿ok? Para Virgo, la malaquita, bien, signos involucrados que veo en esta lectura, Virgo, Fuerte, Pisces, Virgo, Virgo, Libra, Aries, Géminis, Acuario. Esos serían los signos que estoy viendo, a ver, Leo, Leo también. Igualmente, con que ya seas Virgo, claramente esta lectura es para vos, déjenme recordarles que es una lectura general y que conecten con lo que les está pasando en su vida, en este momento, que lo demás vuelva al universo, porque es para otro virginiano o virginiana, ¿sí? En cuanto a los sentimientos, me sale el arcano mayor del mago, habla mucho de una persona que, más allá de la situación que esté viviendo con ustedes, o sea, que haya sido algo fuerte o no, o lo que fuese que haya pasado, esta persona sabe que en algún momento ustedes dos van a volver a conectar, ¿sí? El signo de Virgo claramente está personificado por la tierra, ¿sí? Es un signo de tierra. Esta persona claramente sentía mucha conexión con tu elemento, ¿sí? Habla mucho de que quizás tuvieron una relación bastante intensa, donde quizás en los últimos tiempos hubo muchas, muchas peleas. Eso creo que fue algo que devastó a esta persona, desgastó a nivel anímico, a nivel sentimental, emocional, mental, a tal punto de decir no más. No más. No más. Creo que recuerda mucho ya en estos tiempos. No sé si te separaste hace poco, Virgo. Si es hace poco, es muy probable que conectes pronto, porque se nota que es algo muy intenso esto para los dos, para ambas partes. Y si ya pasó un tiempo, creo que la intensidad que se vivió en ese momento ya disminuyó y solo empiezan a haber recuerdos de situaciones muy lindas que vivió con vos. Entonces, viene eso a carrera sanidad, evolución, donde claramente esta persona está dejando atrás situaciones que hirieron sus sentimientos. Pero bueno, se ve que, vuelvo a repetir, es una lectura que sale con mucha intensidad, muy explosiva. Muy relacionado a un signo de agua con tierra, esos elementos. En cuanto a los pensamientos, bueno, a ver, resumiendo, los sentimientos, sale el rey de copas. Así que, esta persona realmente te entregó su corazón. ¿Sí? En cuanto a los pensamientos, me sale la indecisión. ¿Sí? Me sale el siete de oros. Estas dos cartas me hablan mucho de pensar en vos. ¿Sí? De recordarte en situaciones que vivieron juntos, que se vuelven a dar y recordarte y hablar hasta de vos de manera tranquila, fluida, sin ningún tipo de resentimiento ni expresiones que denigren lo que vivieron en algún momento. Yo creo que para esta persona fue muy importante lo que estuvieron juntos. No sé qué pasó, pero se ve que fue algo intenso y que, bueno, claramente hizo que cada uno siga por su lado. Me salen diez de copas, la carta de los enamorados. Son cartas que, cuando salen en el área de la mente, estamos viendo a una persona que se enamoró, creo que, en todos los sentidos. Tanto, no tanto, o sea, así como espiritual, físico, no sé, de todas las maneras que se puedan ver. Y, bueno, habla mucho sobre cómo envió en vos la posibilidad de formar una familia. Pero, bueno, también salen las cartas donde los sueños frustrados, las situaciones engañosas, los momentos que no tuvieron claridad y que no se pudieron llevar a, o sea, arreglar en su momento, ¿no? O quizás no, quizás no se quiso, quizás se quiso dejar que fluya la situación como tenga que fluir. Y, bueno, claramente hoy son dos personas que están paradas de manera muy diferente. Se ve acá, en lo que es acciones a futuro, Virgo, me sale la carta de la resurrección, el juicio, el paje de copas, el nueve de copas. Bueno, muchas copas en esta lectura, mucho amor, muy intenso de ambas partes. El paje de copas es un mensajero, un espía del tarot, una persona que tiene ganas de decirte, entregarte los sentimientos. Yo creo que esta persona claramente le están dando la espalda a los sentimientos de manera momentánea, ¿sí? Creo que es muy posible que diga un día, bueno, vamos a ver qué onda, cómo está esta persona, qué podemos hacer, qué no se puede hacer. Me sale la carta del juicio que habla sobre la resurrección, algo que renace, que vuelve a darse evolucionado y con todas las pilas. Así que, Virgo, creo que acá solamente hace falta que coraje, ¿no? Plenitud, el loco, animarse, tirarse a la pileta, la integración, el juego, el silencio, transigencia, el rebelde, la inocencia. Muchos alcanos mayores, de decisivos, de decir, bueno, vamos, no sé, hagamos una rebeldía. Más allá de que esté todo, ¿viste? Indeciso, vamos para adelante acá. Yo veo realmente en la pregunta de qué era al respecto, yo veo movimiento, Virgo, ¿sí? Realmente veo como un ex que se la juega. Porque antes con las Raiders yo dije, bueno, vamos a ver cuando se anima. Y ahora me sale acá el loco, en las Oshosen, la integración, que es un Shin-Shan. Que son un Shin-Shan, que eso lo saben. Así que, bueno, no sé, para mí que va esta quincena voy a recibir muchos mensajes después de ver el video de muchas personas que regresan con su ex. ¿Sí? La verdad que sí, veo eso en toda la lectura. Veo muchas ganas de buscarse el uno con el otro. Y que, bueno, más allá de que hayan seguido cada uno con sus vidas, siguen estando presentes cada uno en la vida del otro. Así que, bueno, Virgo, dejame en los comentarios si esto pasa, si aparece, o si tienes alguna conexión o algún movimiento con tu ex. Me encanta leer lo que me escriban. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá la campanita, dame tu apoyo con ese like. Y nos vemos en otro video de Ex Pareja muy prontito. Besos, Virgo. Hasta luego.